Mi nombre es Joaquín Hernández y soy supervisor de planeación de buques en APM Terminals Lázaro Cárdenas y a mí me mueve el futuro. APM Terminals Lázaro Cárdenas es la única terminal semiautomatizada de México y Latinoamérica, lo cual me llena de orgullo y responsabilidad para brindar a nuestros clientes una experiencia de vanguardia, competitiva y digital a través de tecnología, innovación y personal altamente calificado. Fácil para los clientes, eficiente para nosotros. Estar un paso adelante en tecnología e infraestructura es algo que ha caracterizado a nuestra terminal desde que inició operaciones. Me apasiona formar parte de un equipo motivado y comprometido en atender a nuestros clientes con productividad, altos estándares de calidad y servicios digitales eficientes, intuitivos y diseñados especialmente para ellos. Nuestro servicio es eficiente y de clase mundial. Nos esforzamos a diario por seguir en el camino de la automatización de cara al futuro, por nuestros clientes, por nuestro país y nuestras familias. En Lázaro Cárdenas movemos contenedores y el futuro de la industria logística en México. Lázaro Cárdenas movemos contenedores y el futuro de la industria logística en México.